Bueno, yo creo que la importancia del acceso de las personas a las nuevas tecnologías nos hace ver que es una arma, entre otras cosas, que en un momento dado puede ser peligrosa porque intenta movilizar muchas veces sin argumentos y sin conocimientos de lo que realmente se puede llegar a hacer y las conclusiones a las que se puede llegar en un momento dado políticamente hablando, pueden ser enormemente graves. Yo tiendo más a intentar que por medio de las redes las personas de una edad que hayan accedido a unas formaciones puedan instruir de alguna manera para que las personas que se sienten movilizadas a un tipo de revueltas por lo menos tengan conocimiento de qué es lo que ha motivado que lleguen a esas revueltas qué sistema constitucional o qué sistemas o qué tratados internacionales les han hecho levantarse en armas o de alguna manera organizar esas movilizaciones, sería interesante que supiesen y que de alguna manera por medio de las redes sociales podamos instruir dando las pautas de por qué se ha llegado a esa situación y cuál podría ser en un momento dado la solución porque la solución muchas veces puede pasar por la movilización pero también puede pasar por pensar que frente a constituciones, por ejemplo, muy regladas puede haber constituciones como las inglesas que son inmateriales y que permiten unos comportamientos que en Europa continental no se permitirían ¡Gracias!